Todo parecía indicar que era más probable que se convoquen nuevas elecciones generales para el 2024. Sin embargo, en los últimos días, esta propuesta podría adelantarse para el 2023 con el proyecto de Fuerza Popular presentado mediante el legislador Hernando Guerra. Sea el año que sea, el Congreso de la República serían 18, con 13 partidos con inscripción vigente y 5 que están en camino. Según información del Jurado Nacional de Elecciones, la GNE, y las versiones ofrecidas en los últimos días de dirigentes de los grupos cuya inscripción se encuentra en la etapa final, al menos 18 partidos políticos tendrían participación de las nuevas elecciones generales. En la actualidad, el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, del GNE, ya reporta 13 partidos oficialmente inscritos. De estos, 10 son los partidos conocidos que tienen representación en el Congreso. Los otros 3 son el Partido Patriótico del Perú, el Frente de la Esperanza 2021, que ya tuvieron participación en los comicios regionales y municipales de 2022, y el Partido Regionalista de Integración Nacional, presidido por Walter Chirinos Purizaga. Mientras que los otros 5 están en camino, 3 de ellos no pudieron participar en el último Elecciones Generales y estaban a un paso de concretar su inscripción en el 2022 para participar en las elecciones regionales y locales. Estos son EFREPAP, que ya está organizando para formalizar su inscripción a mediados de febrero, el Partido Demócrata Verde, del exalcalde de San Juan del Urigancho, Alex González, que solo esperan que se reable ROP para concretar su inscripción con la contienda cerca de 40.000 ciudadanos afiliados, y FE en el Perú, del exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Los otros dos grupos están avanzando rápidamente para presentar su inscripción. Este es el caso del APRA, que ya llegó a la etapa de la publicación de la síntesis por parte de la GENE y el Partido Democrático Perú Unido, que está a un paso de la publicación de la síntesis. Por otro lado, a un medio local, Jorge Jauregui, especialista en Derecho Electoral, considera que el Congreso podría extender el plazo de inscripción de los partidos hasta la fecha del cierre del plazo. Para la presentación de listas de candidatos, algo similar que se aplicó en las recientes elecciones regionales y municipales del 2022, para favorecer una mayor participación de ciudadanos a través de los partidos políticos. Informó Gerardo Granados para Radio Santa Rosa.